El mundo, por desgracia, está lleno de dictadores locos y algunos incluso siguen gobernando hoy en día. Conozcamos alguna de sus excentricidades más o nada. Kim Jong-un. El dictador coreano, gran amigo del jugador de la NBA, Dennis Rodman, tiene entre sus raras manías ejecutar a políticos que se han quedado dormidos en un desfile o dejar que les devoren perros hambrientos. Aunque esta noticia que dio la vuelta al mundo no está confirmada, ¿tú crees que habría sido capaz? Kim Jong-un. El papi del anterior también fue un pintor escodictador conocido por su pelo cardado y sus alzas. Kim Jong-un tenía una de las mayores colecciones de porno del mundo con más de 20.000 películas de cine para adultos. ¡Más de 3.000 horas! ¿Le daría tiempo a verlas todas? Muammar el-Gaddafi. El que fue dirigente libio desde 1969 era adicto a la Viagra y tenía una guarda imperial femenina formada por vírgenes que posteriormente la acusarían de violación. En el ámbito internacional, prohibió a los italianos y suizos entrar en Libia e incluso exigió la disolución de estos países. Suati III. ¿Rey de Suacilandia desde el 86? Sí, existe un país llamado Suacilandia. Este rey tiene 14 esposas con sus 14 palacios y cada uno de ellos cuesta el doble del presupuesto de sanidad de su país. Tal vez sea esta la razón de que el 40% de la población tenga SIDA. ¡Una pieza! Nicoláe Ceaichescu. Dictador rumano, muy modesto él, que se autodenominaba genio de los cárpatos y que decía que un hombre como yo nace cada 500 años. Pero no era el único excéntrico de la familia. Su mujer inyectó el virus del SIDA en niños para buscar una cura de la pandemia. IDI AMIN. Este ugandés también era humilde y se puso tres nombres. Conquistador del Imperio Británico, Presidente Vitalicio o Rey de Escocia. No en vano, cuentan que escribía cartas de amor a la reina Sabel de Inglaterra. Además, prohibió la entrada a asiáticos en el país después que una japonesa le dijese que no quería casarse con él. Bokasa. Emperador de África Central en los 70 fue conocido por su canibalismo. En un banquete estatal, le confesó al presidente francés que acababa de darle de comer carne humana y no se había dado ni cuenta. En su país, se utilizaba la frase «Vas a acabar en la nevera de Bokasa» para meter miedo a los niños. OBIANG. El actual dictador de Guinea Ecuatorial, en una única ocasión perdió unas elecciones, las declaró nulas y las volvió a repetir tras unas ejecuciones como aviso a la población. En la vuelta, las ganó con un 99,8% de los votos y ya nunca más perdió unas elecciones. Sorprendentemente, tiene más votos a favor que habitantes del país. Rafael Leónidas Trujillo. Dictador de la República Dominicana, tenía más de 20.000 trajes y 10.000 corbatas. Como muchos otros dictadores, Trujillo se creía a Dios y llegó a ordenar que todas las iglesias de su país colocaran un cartel que decía «Dios en el cielo, Trujillo en la tierra». Proclamó reina a su hija y jefe del ejército a su hijo de tres años. SAPAR MUHARA TNIYAZOV. Dictador de Turkmenistán. A este singular dictador le dio por prohibir «atención» el ballet, el teatro, el pelo largo, la barba, el bigote, los dientes de oro, el playback, el maquillaje y declaré legales el sida o el cólera. Una pena que eso no sirviera para evitar su propagación entre la población. Estos son solo algunos de los detalles excéntricos de estos dictadores que dejaron atrás miles de muertes a sus espaldas. ¿Será verdad que el poder corrompe?